Un día tuvimos problemas con un cliente que pedía que le lleváramos la comida a la habitación y aparecía en bolas. Son nuevas formas de empleo que están copando la ciudad, tanto con Globo, con Uber Eats o con pedidos ya. Los servicios de delivery son cada vez más presentes en las calles del centro. Vamos a hablar con alguno de los chicos que están acá en Mitre y Gutiérrez, donde suelen apostarse, justamente en esta empresa, para que nos cuenten bien cómo es el trabajo. Cuando llegan a ganar $25,000 pesos solamente de básico, más lo que se les suma por las horas extra. ¿Habías laburado antes de delivery? Había trabajado de delivery también. ¿Cómo? ¿Está bueno? Sí, está bueno porque es accesible y rendidor. Sueldo básico que te alcanza y laburo ocho horas, cuatro y cuatro. De doce a cuatro y de ocho a doce. Todos los días. Todos los días. De lunes a lunes con un franco. Ahí que te está sonando justamente. Y ahora me está llegando un... A ver cómo es el sistema. Ahí tengo que ir a Subway. Voy, retiro y lo llevo al cliente. Se atan abajo para que no se muevan. Tiene para enganchar la bebida. Y yo acá abajo llevo el piloto de Nubia. María Paz tiene 29 años. ¿Dónde pasa, no? O sea, es raro también para la gente cuando tocan el timbre y les ofrece una chica. Sí, aparece una mujer. Lo bueno que tiene de trabajar en esto es que te da la posibilidad a muchos chicos de estudiar. Tienen horarios flexibles. Yo trabajo tres horas por ocho mil pesos. Tres horas, cinco días a la semana y esos ocho mil. ¿Y cuáles estás? Porque está el régimen de cuatro y cuatro. Tenés quince horas semanales, veinticuatro horas semanales y tenés cuarenta y ocho horas semanales. Antes trabajaba en el Hyatt. ¿En el Hyatt? Ajá. Vas a estar en el Hyatt vas a estar en el Hyatt. Ajá. Y la verdad que estoy mucho más ante el Hyatt. Sí. Soy Cristóbal. 33 años. Trabajo para Pedidos Ya hace tres meses y medio. Trabajaba de delivery en Betos Lomos. Cinco años trabajando para ellos anteriormente a eso. Trabajé para Torque también en God Cruz de delivery. ¿Por qué te pasaste para Pedidos Ya? ¿Qué es lo que tiene bueno comparado con otros delivery? Muy diferente. Muy diferente. Acá yo tengo un promedio de pedido de dos pedidos por hora. Velocidad máxima me piden es treinta y cinco en ciudad y cincuenta en ruta. Que es lo que podemos andar de velocidad máxima. Nos registra el GPS, así que mucho no nos pasamos. A comparación de otros delivery que sacás. Yo en Betos estaba sacando treinta y cinco pedidos en cuatro horas.